Presentó el Instituto Cultural de Aguascalientes, su programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos, que constará de más de mil eventos, tanto culturales como artísticos. Será uno de los mejores eventos culturales con espectáculos que abarcan todas las manifestaciones artísticas, música en sus diferentes géneros, danza, artes visuales, teatro, títeres, literatura. Para esta emisión, el Foro del Lago tendrá gran relevancia en los eventos artísticos. Y la misma circulación también, de tal suerte, que el Foro del Lago ya no es más un espacio residual, sino que es verdaderamente un foro central de la Feria de San Marcos. En estos eventos culturales tendrán la participación 14 países y 10 entidades de la República Mexicana, entre ellos que es el Estado Invitado Tamaulipas. Para esta verbena brileña, donde se cumplen 191 años de celebrarla, en la cual el 75% de los eventos serán gratuitos. Que podamos asegurarnos de que la gente, en general la ciudadanía, pueda acceder a la oferta cultural que está ofreciendo nuevamente la Feria Nacional de San Marcos, tanto para los locales como los visitantes para esta feria. Con edición de Óscar Luéva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.